Le presentamos algunos testimonios de usuarios de la unidad básica de rehabilitación, mismos que representan un avance significativo para el equipo de esta dependencia y para los propios usuarios. Ojo, 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 incluir no es un verbo que deba saber, es un modo diario de vivir, es el arte de convivir. Y las manos hasta arriba. Querida gente, tú no puedas vencer, no hay una condición. Hoy conmemoramos el Día de las Personas con Discapacidad. Acompáñanos para una mejor inclusión. ¡Aplausos! Gracias queridos compañeros, este mensaje breve, pero con mucho amor para todos ustedes. Ella tiene un problema de hipoacusia bilateral y neurosensorial. Nosotros no nos dimos cuenta, a lo mejor a tiempo, pero gracias a UBR fuimos candidatos a un implante coclear. Que gracias a Dios ahora no tiene uno, sino tiene dos implantes cocleares que le ha hecho su vida más llevadera, más fácil. Y nunca la he visto como una niña especial, sino una niña muy inteligente, porque así es ella. Y ahora gracias a UBR, a su terapeuta, a todas las personas que la quieren mucho aquí, ella se ha desenvolvido muy bien. Y ahora ya está aprendiendo a hablar correctamente. Y ya está aprendiendo también a leer, que me da mucho gusto, la verdad. Buenos días a todos, a nuestras autoridades que nos acompañan. Mi experiencia ha sido volver a nacer aquí en UBR, porque perdí la vista a razón de la diabetes. Le doy gracias a todos los que me están apoyando a estar con esta nueva vida. A los licenciados que me han apoyado a agilizar más mis sentidos. Tanto del oído como del tacto, para dependerme un poco más. A usar el bastón en diferentes tipos de pavimento. A tener las consultas con la psicóloga para aceptar mi condición en la que estoy viviendo. UBR me abrió las puertas cuando yo los visitaba para hacer proyectos de apoyo para ellos. Muchos o pocos de los que están aquí fueron alumnos míos. Ahora estoy recibiendo su apoyo de ellos. Muchas gracias. Gracias. Aplauso por favor que se escuche para Mélanie, para Alejandro y para Mauro. Y el aplauso hasta arriba que se vea, por favor, hasta arriba, hasta arriba. Aplausos. Y todos con la palma. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias!